a lo que ha ocurrido durante esta tensión extraordinaria que nos han hecho aquí en Observatorio Gastronómico. Vamos a probar, vamos a probar este limonchelo. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Edición, edición aquí. Bueno, es el momento, dado que estamos disfrutando del momento del Puzz Café y del momento de la sobremesa, de hacer algunas reflexiones, conclusiones profesionales relativas a al restaurante a capela que tiene definitivamente un nivel de clase mundial. Queremos la opinión de nuestra experta gastronómica, la licenciada Sonia Morales, al respecto. Sí, bueno, realmente queremos agradecer, como lo ha dicho Rafael, al restaurante, a todo su equipo, por la maravillosa degustación que nos han brindado. Nos hemos paseado por toda la carta que ofrecen desde sus entradas, sus pastas, sus risotos, sus maravillosos postres, vinos.